Gracias a Jesús, amén, amén. Un aplauso adscrito de su hermano, gloria a Dios, Junior, aplauso adscrito de su amigo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias a mis hermanos, porque yo sé que la vida de ustedes, igual que la mía, mi hermano, ha sido cambiada, transformada, necesario, muy necesario. ¿Y saben por qué? Porque a Dios se merece la honra y gloria también. Amén. 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 mi nombre en el libro de la vida, porque quiero pasar contigo la eternidad Espíritu Santo de Dios guíame toma todo control de mi ser Espíritu, haz mi cuerpo porque yo quiero seguir los pasos de mi Señor Jesucristo gracias Jesús por darme la oportunidad hoy de reconciliarme contigo sabiendo ya que todos mis pecados fueron ya perdonados y lo que realmente interesa Señor es de aquí en adelante un nuevo comienzo una nueva vida gracias Jesús porque hoy también puedo decir que hoy tengo un Padre tengo un Dios un Salvador que eres tú, mi Señor Jesucristo gracias porque tu gracia me ha alcanzado amén, amén gloria a Dios mi hermano esto es importante esto es clave esto es clave aleluya quiero vivir para Dios bien para Dios mi hermano quiero solo a Él Santo a Él dile santo en la cruz del Calvario santo en la cruz del Calvario aleluya 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 adiós sea la gloria aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Cristo Jesús mis hermanos gloria a Dios mis hermanos yo ahora te lo invito voy a hablar por ustedes pero antes de hablar por ustedes también quiero decirles a ustedes mi hermano que continúen por favor continúen por favor apoyando la obra de Dios con sus diezmos y ofrendas continúen 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 entregándole lo que a Dios le pertenece continúen a que el reino de Dios se extienda se extienda se extienda con la parte económica que parte es clave así que lo invito a que usted hermano donde se congrega por favor entreguele a Dios ahí sus diezmos y ofrenda entrega se lo entrega ok ahora si usted no tiene una iglesia donde se congrega solamente aquí con este ministerio usted también puede hacerlo aquí hágalo aquí usted puede ahí está en la página de internet avise donaciones ahí si soy un patrocinador de Cristo Libera y sea un patrocinador de este ministerio con sus diezmos y ofrenda hágalo no pierde usted esta buena costumbre que es dar para el reino de Dios ok hermano hágalo hágalo ahora si usted está en una iglesia usted tiene mi ofrenda pero Dios a usted le coloca en su corazón escuche bien en su corazón usted puede ver este ministerio de lo puede ofrendar este ministerio de hecho necesitamos que ofrenda tenemos muchos planes para hacer a través de este ministerio muchas ustedes se imaginan lo que se va a hacer en este ministerio porque por fe se va a hacer pero necesitamos recursos para eso porque se necesitan uff muchas cosas así que hermano usted lo invito a que los de de entregue entregue lo que le pertenece y a Dios le agrada entregue lo que a usted le pertenece a Dios le agrada eso apoyar su reino es que eso asustamos asustamos yo tengo esto que aprendí no sé dónde fue que lo vi que dice sin nada venimos y nos vamos a ir sin nada entonces para que nosotros vamos a pasar peleándonos esforzándonos por adquirir cosas que ni trajimos ni tampoco nos las vamos a llevar entonces una locura lo se llama al principio de esquizofrenia es verdad es verdad entonces en algo que uno puede invertir más es en el reino de Dios porque a medida que hagamos aquí allá tenemos más sencillo bien hermano ya sabemos ahí está la página en criptura.org no hay excusa ahí está la disonación para que usted dé lo que es dar al ministerio hágalo 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 obedezca a Dios obedezca a Dios bien hermano voy a hablar por ustedes ahora un poquito voy a echar un poco de monos que están ahí ok cierre los ojos señor mi Dios padre voy a dar tu palabra ahora voy a dar tu palabra mi rey yo sé que se convierte en la realidad señor por eso un padre en tu nombre poderoso Jesucristo mi Dios le ordeno a todo demonio hay demonio todo demonio hay eso con mis hermanos enseguida todo no permito que se quede ningún demonio andó vuelta ahí ni en su mente ni en su corazón ni en su casa ni en su esposo su esposa nada todos ustedes en el nombre de Jesús fuera para siempre fuera de ahí fuera para siempre para el abismo los envío en el nombre de Jesús para el abismo colocan ahí en jaulas cadenas allá llave nunca jamás salen de allá en el nombre de Jesucristo fuera de ahí estos hijos de Dios han sido perdonados la sangre se lo limpió lo perdonó las maldiciones fueron quitadas las brujerías fueron destruidas en el nombre de Jesús todos los pactos fueron destruidos porque Cristo hizo una obra completa en la cruz del Calvario así que no puede casi ningún demonio y ustedes saben las verdades demonios así que fuera de ahí fuera de brujos fuera de brujería fuera de demonios ángel caído lo que sea está la idea ahí en que el nombre de Jesús para el abismo fuera de ahí fuera de ahí fuera y demonios si quieren casi escondidos le clavo a cada uno de ustedes cinco espadas en la espalda de demonios y los expulso en el nombre de Jesús fuera de ahí y si quieren más espadas más dolor les envío diez espadas más se las clavo a ustedes en la espalda y en la cabeza los arranco los desarraigo los envío para el abismo que es el nombre de Jesucristo fuera de ahí son libres ahora libres 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 fuera muerte fuera orgullo fuera de ahí debilidad cansancio fuera COVID fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí temor fuera de ahí fuera insumisión fuera de ahí chisme fuera de ahí en el nombre de Jesucristo fuera de ahí libre fuera muerte fuera de ahí enfermedad fuera libres libres suelten la cabeza en el nombre de Jesús suelten la cabeza los arranco los desarraigo la cabeza de la espalda de los ojos, de la mente, de las emociones del corazón, de los pechos de los senos, del estómago de las partes íntimas, de las piernas, rodillas los dedos, hasta de las canas los arrancos, los desarraigo y los envío para dentro del abismo en el nombre de Jesucristo fuera de ahí, libres, libres libres, libres, libres todos acabo ya todos acabo ya, son libres en el nombre de Jesucristo, libres libres y sanos libres y sanos para honra y gloria de Jesús, libres y sanos libres todo desbloqueado en el nombre de Jesucristo, todo desbloqueado desbloqueado las finanzas, desbloqueado su familia su relación familiar, su ministerio su hogar su trabajo, desbloqueado todo en el nombre de Jesucristo declaro ahora bendiciones de lo alto hacia la vida de ustedes su ministerio, su casa familia en el nombre de Jesucristo hecho está consumado es gracias Jesucristo mi Dios aleluya mis hermanos gloria a Dios gloria a Cristo Jesús mi hermano gloria al Rey wow gracias Jesús mi Dios mi hermano los invito aleluya los invito mis hermanos así conectado acá entran a la escuela por favor tenemos seminarios el próximo fin de semana voy a estar ahí